Muchas veces hemos escuchado frases absurdas como que Los hombres no lloran porque son fuertes y las mujeres lloramos porque somos débiles y sensibles También nos han contado historias de princesas rescatadas por fuertes héroes Y sobre todo nos rebelamos contra los estereotipos para ser felices Porque no nos gustaría que nos digan cómo debemos actuar, cómo tenemos que vernos y cómo debemos sentirnos Bienvenidos y bienvenidos a Cucaramácara, este es un programa hecho de jóvenes para jóvenes Hoy en Cucaramácara veremos lo que Alejandra Santillana, representante de la colectiva Las Lorenzas Nos cuenta sobre su labor en la ruptura de roles de género Conoceremos el proyecto literario antiprincesas y antihéroes que está dando la vuelta al mundo Y en nuestro expreso cultural, Nina Uma desde Bolivia nos muestra su arte Esto es Cucaramácara, empezamos Todos alguna vez hemos escuchado el término género, en la calle, en la televisión O incluso como tema principal en la clase de Ciencias Sociales Pero la pregunta en realidad es, tal vez sabemos los significados de estos términos Nos encontramos con Alejandra Santillana y nos dio a conocer un poco más sobre qué es género Seguimos con la nota Nos encontramos con Alejandra Santillana, ella es miembra de la colectiva feminista Las Lorenzas También es directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos ¿Cómo estás Alejandra? Hola, buenos días ¿Cómo te interesaste y te vinculaste con estos temas sobre género? Bueno, la verdad es que, digamos que hace unos años, ¿cierto? Comencé a, digamos, construir colectivamente como una identidad Pero también a tener conciencia o más conciencia, a ponerle nombre Lo que las mujeres en general hemos sentido toda la vida, ¿no? Y, pues, apostamos, como muchas otras mujeres, a organizarnos en un espacio Justamente para darle sentido y para denunciar y formar otros espacios, digamos, distintos A los que generalmente estamos nosotras abocadas a estar por ser mujeres, ¿no? Y digo esto porque seguramente las que nos están mirando, las que nos están escuchando, ¿no es cierto? Saben de lo que hablan, es decir, ser mujer en un país como este es muy difícil Ser mujer en un país como este significa siempre y desde el inicio estar marcada por una serie de roles De lo que debemos y no debemos hacer, de lo que queremos o no queremos ser Y de cómo podemos sentir también, ¿no? Hasta dónde va nuestra autonomía y cómo podemos vivir la vida Es algo que todas hemos sentido, ¿no? Desde la casa, el colegio, la calle En las relaciones que tenemos con nuestras parejas, con nuestros amigos En las cosas que queremos o no estudiar En los lugares en donde tenemos que trabajar El trabajo que debemos hacer diariamente, ¿no? ¿Qué es un rol de ejemplo? A ver La sociedad está organizada de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, la sociedad está organizada de distintas formas ¿No es cierto? No me puede decir, bueno, pensemos cómo esté organizada la sociedad Y no puede decir, bueno, hay como sectores económicos, ¿no es cierto? Hay sectores políticos, hay sectores sociales, ¿no es cierto? Como nos cuentan cómo la sociedad está organizada Y aparentemente, ante la ley, todos somos iguales Eso es lo que nos dice ahora la Constitución Todos somos iguales, ¿no? Sin embargo, detrás de eso se esconden, ¿no es cierto? Relaciones de poder Y esas relaciones de poder Se expresan, digámoslo así En la vida concreta de nosotras En la experiencia concreta En cómo yo estoy viviendo Y qué es, qué realmente, cuál es el lugar que me asigna la sociedad Entonces, la sociedad está organizada de tal manera, ¿no es cierto? Que construye una idea de qué es ser mujer y qué es ser hombre Una mujer feminista francesa hace muchos, muchos años Dijo una frase que para nosotras es importante Y es, las mujeres no nacen, sino que se hacen A nosotras nos hacen Es decir, nos hacen desde chicas Nos hacen de la manera en que podemos o no sentir De la forma en que podemos o no estar De qué es lo que en términos del trabajo de la casa debemos hacer Entonces, ¿no? El clásico, las mujeres, los hombres, ¿no? Entonces, siempre nos pone en contraposición con los hombres, ¿no? Entonces, los hombres no lloran Las mujeres sí lloramos Los hombres son fuertes Nosotras somos débiles, ¿no? Las mujeres deben estar en la cocina Los hombres tienen mucho más tiempo libre que nosotras Y pueden dedicarse a jugar Mientras nosotros tenemos que hacer muchas otras Del trabajo, de la casa O ellos hacen las tareas fuertes, ¿no? Cargan cosas, ¿no? Se encargan de organizar, ¿no es cierto? Entonces, la familia va construyendo, ¿no es cierto? Estos roles que nos asignan El lugar del trabajo La identidad que tenemos, ¿no es cierto? La forma en cómo sentimos Y cuánta autonomía o no tenemos Acerca de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad Entonces, esos son los roles de género ¿Cómo crees tú que se pueda Que se pueda lograr una ¿Cómo erradicar esta inequidad de género Que existe actualmente en el país? Verás, yo creo que la posibilidad De que efectivamente La relación entre hombres y mujeres O la relación de género, ¿no? Para ser más claros Esta relación de poder y de violencia que existe Se modifique y se transforme estructuralmente No es posible solamente darle soluciones Por la vía de la ley, ¿no? Es decir, lo legal es fundamental Pero eso que está ahí Que está presente en la sociedad Puede ser transformado Sí, a partir de una institucionalidad Una serie de leyes Que son necesarias Que deben incluir Todas estas perspectivas Todas estas realidades de las mujeres Pero también necesitamos un cambio En la forma en que la sociedad está organizada Es decir, eso no quiere decir Que ahorita no podamos pelear ¿Cierto? Por mejores condiciones Por igualdad Que no es lo mismo que equidad, ¿no? Por igualdad Por relaciones de justicia Por relaciones, digamos De una vida fuera de la violencia Eso hay que seguir peleando Muchas gracias por el tiempo Que nos has brindado Por darnos a conocer Todas tus ideas Y bueno, muchas gracias Gracias a ustedes Bueno, ahora tenemos más en claro Qué es género Y qué son los roles de género Seguimos con ustedes, chicos Ya regresamos con más de tu programa Cúcara Mácara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!